Los grupos pequeños son para unir a la iglesia en favor de los demás Su formación es idea de Dios y Él es alguien que no puede errar Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida a recordar Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos Prepararme cabalmente para la misión y vivir desde hoy el reino de Dios Anhelo darle todo a mi maestro, mi templo, mis tesoros, tiempo y talentos Para que conozcan todos tu esperanza Hoy me uno a los grupos pequeños y yo iré Nuevos lugares para Jehová, en su nombre vamos hoy a conquistar Nuevas iglesias establecer, que se anuncie su verdad con gran poder Los grupos pequeños son para unir a la iglesia en favor de los demás Su formación es idea de Dios y Él es alguien que no puede errar Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos Prepararme cabalmente para la misión y vivir desde hoy el reino de Dios Anhelo darle todo a mi maestro, mi templo, mis tesoros, tiempo y talentos Para que conozcan todos tu esperanza, hoy me uno a los grupos pequeños Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos Prepararme cabalmente para la misión y vivir desde hoy el reino de Dios Anhelo darle todo a mi maestro, mi templo, mis tesoros, tiempo y talentos Para que conozcan todos tu esperanza, hoy me uno a los grupos pequeños Y yo iré 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 Y yo iré